Música Estamos con Ñandellara Ñe en este segmento de las entrevistas y tenemos la grata visita del Cardenal Cristóbal López que estuvo aquí con nosotros en Paraguay y yo tuve la dicha también de cuando era seminarista justamente él había llegado, estuvo por Ipacaraí por lo tanto una gran amistad y sobre todo como hermano como salesiano, ahí él comenzó sus primeros pasos después ya estuvo por otros lugares aquí en Paraguay trabajando más de 18 años y cosas muy lindas e importantes sobre todo a nivel juvenil y después a nivel congregacional Padre Cardenal Cristóbal López, bienvenido al Paraguay ¿Qué nos puede contar de toda esa historia tan linda que usted pasó aquí por el Paraguay? Pues sí, realmente primero antes que nada un saludo muy cordial a todos los telespectadores de Ñandellara Ñe llegué en el 1984 y me quedé hasta el año 2002 fueron 18 años muy intensos el centro de mi vida porque llegué con 32 y me fui con 50 y pude estar sobre todo trabajando en el campo de la pastoral juvenil como corresponde a los salesianos en todo el Paraguay, en todas las obras salesianas como encargado coordinador de pastoral y también en comunicación social porque mi formación como comunicador, como periodista me llevó primero a trabajar en la redacción de Sendero antes incluso en el boletín salesiano y en la revista Onda Joven que me ocupo fundar y después en la fundación de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay y en la dirección de Radio Caritas durante cuatro años también una experiencia extraordinaria fue la visita del Papa Juan Pablo II en el 88 en la que se me encargó de coordinar todo el trabajo informativo de comunicación fue realmente una maravilla ese periodo de mi vida pasado en Paraguay Actualmente, ¿cuál es el país y qué podemos saber un poco de ese trabajo pastoral y ya como arzobispo en ese lugar? Pues desde 2018 estoy a cargo de la Arquidiócesis de Rabat que es la capital de Marruecos Marruecos es un país más grande que Paraguay y con 37 millones de habitantes la diócesis de Rabat es grande como todo el Paraguay tiene 400.000 kilómetros cuadrados de manera que si Rabat estuviese en Asunción yo tendría una parroquia en Pedro Juan Caballero otra en Mariscal Estigarribia otra en Ciudad del Este otra en Encarnación Hace 15 días estuve celebrando la misa en uno de los lugares más apartados para llegar al cual se necesitan 7 horas de coche 500 kilómetros y fui y volví mil kilómetros de recorrido para celebrar una Eucaristía con 14 personas porque nuestras comunidades son chiquititas dentro de 37 millones de habitantes los católicos somos como máximo 30.000 lo cual no llega ni al 0,01% somos 0,08% realmente somos una comunidad minúscula insignificante por el tamaño pero muy significativa por el mensaje que tenemos que comunicar a todo el mundo y a la Iglesia Universal ¿Y el trabajo pastoral entonces está haciendo con otros sacerdotes, congregaciones? ¿Cómo está un poco la organización ahí de su arquidiócesis? Pues somos, nos organizamos en comunidades cristianas unas 20 presencias cristianas unas chiquititas como he dicho de 14 personas pero otra en Casa Blanca pues tiene 3.000 o 4.000 cristianos somos 40 sacerdotes, la mitad de los cuales religiosos y la otra mitad fideidonum que significa regalo de la fe es decir, sacerdotes que pertenecen a otras diócesis de África o de Europa y que vienen prestados por 3 años para estar con nosotros con la posibilidad de alargar a 6 o a 9 o para quedarse siempre así que no tengo ningún sacerdote propio tenía uno y se murió este año con 93 años y trabajamos también apoyándonos mucho en comunidades religiosas con una gran participación de los laicos que son mayoritariamente jóvenes estudiantes universitarios de los países subsaharianos es decir, más abajo del desierto del Sáhara bien negritos en nuestras comunidades yo digo siempre que hay más hombres que mujeres hay más jóvenes que adultos y hay más negros que blancos esa es la descripción y trabajamos tanto dentro de lo que es la actividad intraeclesial la catequesis, el catecumenado la confirmación, la liturgia, etc. como en el exterior por ejemplo tenemos 12 escuelas católicas con 10.000 alumnos en total en las cuales todos son musulmanes tanto los profesores como los padres de familia como los mismos alumnos trabajamos mucho en la acción social a través de caritas sobre todo atendiendo a los migrantes que vienen de países subsaharianos con la idea de llegar hasta Europa pero que pasan a veces una semana un mes, un año, cinco años esperando el momento y están en Marruecos y nosotros les atendemos dentro de las posibilidades y según sus necesidades Monseñor Cristóbal nosotros tenemos un programa Mañan de Yarañe Jóvenes para los Jóvenes en Familia así le llamamos estamos por Unicanal todos los domingos una hora de programación en donde vamos hablando con muchos jóvenes de capillas o de cualquier otra actividad con tal de que sea joven grupo juvenil y que hagan algo positivo ¿verdad? por la sociedad no solamente la iglesia y le suelo nombrar mucho a usted sobre todo porque recuerdo cuando trabajaba entre los jóvenes decía que los grupos juveniles tenían que tener algunas características no sé si recuerda eran cuatro que yo recuerdo no sé formación oración no sé si recuerda eso porque bueno a ver un poco para que los jóvenes a ver si recuerda para que los jóvenes escuchen un poco ¿verdad? de sus propios labios y lo que significa sobre todo ese trabajo para los jóvenes aquí en nuestra sociedad del Paraguay sí, eran cuatro características que sirven para un grupo juvenil pero también para una comunidad religiosa una comunidad cristiana todo grupo cristiano que quiera ser verdaderamente cristiano tiene que tener como un coche cuatro ruedas la primera todas acaban en on porque es redonda la rueda ¿no? comunión es decir ser amigos conocerse ayudarse integrarse todo lo que es la convivencia fraterna comunión crear comunión entre los miembros del grupo la segunda es formación es decir estudio charlas lectura profundizar encontrar la razón de la fe etcétera la tercera sería la liturgia celebración oración entonces comunión formación celebración rezar celebrar y la última acción hacer algo si las cuatro ruedas están bien equilibradas entonces el coche puede llegar lejos claro si una rueda por ejemplo la oración está sobre hinchada que casi explota y la acción está desinflada y no el coche no puede andar tienen que estar al 25% cada una para hacer el 100% y un grupo debería decir de tanto en tanto vamos a revisar cómo están desinfladas las cuatro ruedas cuánto hace que no rezamos juntos hace tres meses hay que hinchar esta rueda o cuánto hace que no celebramos un cumpleaños que no hacemos una merienda que no hacemos una salida juntos que no nos encontramos como amigos hace mucho pues vamos a hacer eso equilibra y después alguien me dijo pero no un coche tiene una rueda más ah sí la rueda de auxilio y esa es la orientación es decir el acompañamiento el tener alguna persona con más experiencia que pueda orientarnos en un momento dado que pueda ayudarnos a corregir el rumbo cuando nos desviamos que pueda apoyar a cada uno de los miembros también para que esté fortalecido entonces con esas cinco ruedas un coche puede andar porque si no tiene ruedas por más que tenga un motorazo no sirve de nada las ruedas son lo fundamental pero luego si queremos que el coche marche tiene que tener un buen motor el buen motor es Cristo en el centro metido dentro del coche y el motor tampoco funciona si no se le echa el combustible el combustible es la fe la fe se echa en el motor el combustible en el motor la fe en Cristo con las cuatro ruedas más la quinta de auxilio puede hacer que el coche llegue a hacer largos recorridos todo el recorrido de la vida así que ánimo y adelante a inflar las ruedas y que estén equilibradas y bien alineadas con respecto ahora monseñor quien es un cardenal o sea que significa eso cual es su función como se relaciona con el papa de las funciones que recibe y sobre todo ese empeño como usted está realizando esa tarea que le han encomendado bueno un cardenal es un cristiano para empezar un hijo de Dios normalmente sacerdote casi siempre obispo al cual el papa le pide formar parte de su consejo los cardenales somos los consejeros del papa antiguamente eran todos los sacerdotes de la diócesis de Roma porque no hay que olvidar que el papa es el obispo de Roma o al revés que el obispo de Roma es el papa cuando los cardenales se reúnen para elegir al papa en realidad no eligen al papa eligen al obispo de Roma y automáticamente el obispo de Roma sucesor de Pedro es el papa punto de unidad de todos los obispos del mundo y de toda la iglesia todos los cardenales somos aquellos que estamos alrededor del papa pero alrededor quiere decir a miles de kilómetros también no estamos todos en Roma yo no vivo en Roma y desde que me nombraron cardenal no he puesto el pie en Roma después una vez una vez he ido sino en febrero de manera que el papa puede consultarnos ciertas cosas y sobre todo lo que es más característico es que cuando un papa fallece o presenta su dimisión como en el caso de Benedicto XVI son los cardenales los responsables de elegir el nuevo papa los cardenales de menos de 80 años porque a los 80 años se continúa siendo cardenal pero sin derecho a participar en esa reunión que se llama conclave que significa conclave con llave porque se hace encerrados completamente y nadie sale hasta que el papa ha sido elegido esa es la característica digamos más resaltante de ese grupo que se llama colegio cardenalicio del cual formamos parte unos 220 de todo el mundo pero solamente 120 con derecho a elegir al papa y esos 220 cardenales están distribuidos por el mundo entero en un principio eran todos de Roma después italianos después más o menos europeos pero ahora somos cardenales de los cinco continentes y alguno se dirá lo he escuchado muchas veces y por qué en Paraguay no hay un cardenal cuando lo hay en Perú en Ecuador en Brasil en Chile en Argentina en Uruguay que es más pequeño que Paraguay los cardenales no somos ni de Paraguay ni de Uruguay ni de Chile ni de nada los cardenales somos de la iglesia somos consejeros del papa entonces la nacionalidad es indiferente yo mismo soy cardenal de dónde soy cardenal de España porque he nacido en España soy cardenal de Paraguay porque tengo la nacionalidad paraguaya soy cardenal de Marruecos porque estoy trabajando en Marruecos y mi lugar es arzobispo de Rabat entonces cada uno lleva el agua a su molino y me apunta en su lista pero no tiene nada que ver y voy a decir una cosa una iglesia la iglesia paraguaya no es importante porque tenga o no tenga un cardenal es más importante tener a San Roque González de Santa Cruz o tener a la chiquitunga Beata María Felicia creo que es o es más importante tener personas santas laicos comprometidos que tener uno o dos o tres cardenales no hay que darle importancia a eso lo que importa es la calidad de vida cristiana que tiene que tener toda comunidad toda iglesia en el país que corresponda así que no lamenten el que no haya un cardenal que esté permanentemente en Paraguay eso ni añade ni quita a lo que es la calidad de la iglesia paraguaya la calidad de la iglesia paraguaya está en ti en cada uno de ustedes en su vida de compromiso por la justicia por la paz por la vida por la verdad ahí es donde se juega el partido no en los pasillos del Vaticano entonces soy cardenal y soy miembro del consejo pontificio para el diálogo interreligioso porque como trabajo en un país donde la mayoría son musulmanes el Papa quiere favorecer el diálogo islamo-cristiano entre musulmanes y cristianos y lógicamente nosotros estamos en el lugar más adecuado para practicarlo y llevarlo adelante pero mi trabajo es ser arzobispo de Rabat y ahí es donde yo estoy lo de cardenal es como un suplemento tengo una iglesia en Roma todos los cardenales simbólicamente se nos da una parroquia o una iglesia en Roma como para recordarse que los primeros cardenales eran todos los sacerdotes de Roma la mía es la de San León I Papa y tuve que ir una vez a tomar posesión de mi parroquia pero después ya no he vuelto más cada vez que vaya a Roma procuraré visitar esa iglesia para saludar a los que son mis parroquianos en la distancia y en la lejanía así es la cosa y con su párroco ahí en Roma está en comunicación sí pobrecito murió después de que le saludé era el padre Vito falleció y ahora hay otro que ya se ha puesto en contacto conmigo y yo con él y sí cuando es la fiesta de San León por ejemplo procuro enviar un mensaje por internet o de tanto en tanto pedir noticias o ellos me las mandan así que hay un un enlace afectivo de interés mutuo de oración rezan por mí en la fachada de la iglesia han puesto mi escudo de armas el escudo episcopal que tengo como diciendo aquí esta iglesia le pertenece al cardenal Cristóbal López ahora pero bueno esos son detalles que son más bien de tipo histórico afectivo burocrático en cierta forma lo importante es que estemos al lado del Papa y le apoyemos que buena falta le hace porque tiene sus dificultades el estar al frente de una de una comunidad como es la iglesia católica en estos momentos concretos así que también invito a todos a mantenerse fieles al Papa rezando por él porque él lo pide en toda circunstancia y sobre todo siguiendo la enseñanza y el ejemplo que él nos da porque en eso es maravilloso Papa predica con la palabra pero sobre todo con el ejemplo por ejemplo nos dice que hay que ir a las periferias y él lo cumple porque no ha ido a España no ha venido a Argentina no ha estado en Francia y sin embargo vino a Marruecos fue a los Emiratos Árabes Unidos ha estado en República Centroafricana o sea que cumple aquello que él dice y que nos pide a todos de estar en salida de ir hacia las periferias antes había ciudades que tenían cardenal siempre por ejemplo París Milán Venecia Madrid ahora resulta que los obispos de Venecia de Milán y de París no son cardenales y el obispo de Rabat que es una diócesis con 30.000 cristianos es cardenal entonces el Papa en ese sentido elige a los cardenales según su propio criterio buscando mucho que sean lo más posible universales de todos los países que estén en contacto con el pueblo que estén verdaderamente en las periferias existenciales y no tienen en cuenta la importancia de una ciudad o de una diócesis tradicionalmente Monseñor Cristóbal usted recuerda cómo fue para nacionalizarse como paraguayo esta es una pregunta que suelen hacer muchos cómo tenemos al Padre Cristóbal que estuvo por aquí que se ha nacionalizado paraguayo incluso cuando supimos y todo decían ya tenemos el primer cardenal paraguayo justamente por eso usted recuerda cómo fue eso pues sí fue después de la caída de Stroessner yo quise ser paraguayo desde el primer día que puse el pie en Paraguay pero lógicamente ese es un proceso no llegas y te haces paraguayo primero hay que mover el corazón primero hay que aprender a dejar la C y la Z y empezar a hacer y a decir después hay que aprender ciertas frases por ejemplo a decir no pues o como le dije una vez que tuve un accidente de coche y le llamé a mi hermano el padre Miguel Ángel Cardoso le dije Miguel Ángel me chocaron todito mal y me dijo eso ya ya eres paraguayo aprender a decir vení pues o a decir los perros hay que hacerse paraguayo y después cuando ya cayó Stroessner pues me decidí a pedir la nacionalidad porque por un acuerdo entre España y Paraguay se pueden tener ambas nacionalidades sin renunciar a la propia se puede adquirir la segunda y eso a mí me gustaba eso no renunciar a mi origen español pero a obtener la nacionalidad de Paraguay yo no quería que me la diese Stroessner entonces esperé cinco años del 84 al 89 y tenía una amiga abogada que me gustaría volverla a ver Kika que trabajaba en el Obispado Francisca y le dije mira ¿por qué no me ayudas a hacer este trámite? porque es un trámite jurídico pero le dije una cosa si hay que pagar alguna cosa porque legalmente hay que pagarlo lo pago pero ninguna coima estamos de acuerdo aunque tarde aunque no llegue pero no estoy dispuesto a obtener algo diríamos coimeando y así empezamos y tardó dos años por ejemplo uno de los trámites que es que tú declaras un domicilio y la policía tiene que ir a constatar que verdaderamente vives allí yo declaré que vivía en el colegio Monseñor Lasaña era públicamente conocido y la policía retuvo el expediente durante seis meses porque no tenían gasolina para ir a constatar si yo vivía en el Monseñor Lasaña y claro y yo decía y qué problema entonces cómo vamos a hacer y estaban esperando y yo le dije bueno y cuánto cuesta la gasolina y yo decía pues qué le vamos a hacer entonces habrá que ver cómo solucionar este problema pero yo no soltaba entonces me dijeron bueno también podrían venir dos testigos con usted y declarar que usted vive ah si es eso y enseguida fui con dos testigos declaramos y ya está pero el expediente se paró seis meses ahí esperando que hubiese gasolina y la gasolina no llegaba y finalmente fue en la Corte Suprema donde el doctor Adriano Irala Burgos me recuerdo bien me recibió y me hizo el examen prácticamente me eximió del examen de geografía e historia paraguaya para darme la nacionalidad que consiste en recibir un diploma donde se declara que has obtenido la categoría o la de paraguayo naturalizado es la expresión y lo conservo enmarcado con mucho mucha alegría porque ser paraguayo ha sido para mí una gloria y agradezco al pueblo paraguayo de haberme adoptado y de haberme permitido ser uno más en este pueblo al que tanto amo yo lo he adoptado he adoptado a paraguay como mi patria y paraguay me ha adoptado a mí como su hijo un señor otra cosa muy importante que le comento es que ñandellara ñe actualmente está a través de la televisión de la radio estamos haciendo un esfuerzo de evangelización como usted trabajó mucho tiempo ya escuchamos recién en radio caritas también la televisión también la revista todo esto que nos diría nosotros sobre todo hoy sobre todo el mundo que es bastante a través de las redes estamos también que significa esto para la iglesia y que le diría porque hay mucha gente que está entrando poco a poco y se adhiere a ñandellara ñe los medios de comunicación o la comunicación social más globalmente es un instrumento son un instrumento fundamental en la tarea evangelizadora pero atención evangelizar no es solamente pronunciar palabras evangelizar no consiste en decir hermano acepta a Jesucristo como tu salvador personal y serás salvo o leer la palabra de Dios evangelizar consiste en asimilar el evangelio comerlo yo soy tu evangelio señor transformarse en un evangelio vivo yo soy tu palabra viviente de manera que la gente pueda leer tu claro mensaje de amor en mí entonces asimilar el evangelio para poder trasladarlo y llevarlo allí donde me toca estar en la familia en el barrio en la universidad en la empresa en la economía en el deporte en el arte en la cultura en la comunicación en los sindicatos en los partidos políticos meter el evangelio a través del testimonio personal y comunitario por todas las rendijas de la sociedad de manera que la sociedad se transforme y en ella reinen ciertos valores que caracterizan el reino de Dios que son la paz la justicia la libertad la vida la verdad el amor entonces nosotros por ejemplo en Marruecos no evangelizamos anunciando explícitamente a Jesucristo pero evangelizamos con nuestro testimonio y el arzobispo nos decía mi predecesor recuérdense que ustedes son el único evangelio que los musulmanes van a leer aquí lo que ocurre es que como mayoritariamente el pueblo paraguayo es católico pues se necesita cuidar la formación de ese pueblo y eso es también evangelización y ustedes están haciendo una tarea no de primera evangelización sino de profundización y purificación de esa primera evangelización y está muy bien lo que ustedes hacen aquí nosotros no lo podemos hacer eso en Marruecos pero no es que por eso no podemos evangelizar si pensásemos así diríamos que un mudo no puede evangelizar y sin embargo un mudo puede ser el mejor evangelizador del mundo a través de su testimonio se trata de construir el reino de Dios y eso se hace no contra nadie sino con todo el mundo uniéndonos nosotros con los musulmanes unidos intentamos construir ese reino de Dios que he descrito antes los musulmanes no le llaman reino de Dios porque no forma parte de su vocabulario eso pero es el mundo que Dios quiere construir un mundo según la voluntad de Dios según el proyecto de Dios y eso se puede hacer con los ateos con los protestantes con los musulmanes con los budistas con todos y eso es evangelizar llevar el mensaje del evangelio a todos los rincones meterlo por todas las rendijas transformar la cultura transformar la civilización transformar la sociedad de manera que responda al proyecto de Dios ustedes lo hacen de esta manera que es muy apropiada y muy conveniente para Paraguay si estuvieran en Marruecos tendrían que tener la creatividad de hacerlo de otra manera por último Monseñor no le queremos más este robar tanto tiempo pero verdaderamente enriquecedora toda la reflexión este es la primera vez que está volviendo desde que dejó Paraguay y como le está recibiendo el pueblo paraguayo como se siente bueno ya pasé una vez cuando yo me fui en el 2002 y en el 2011 pasé fugazmente dos días tres días para de camino a Bolivia y después vine el mismo año 2011 para celebrar los 75 años de Radio Caritas me quedé dos días o sea que fue visto y no visto en esta oportunidad hace 10 años que no ponía el pie en Paraguay y tenía ganas de venir el motivo ha sido los 125 años de presencia salesiana aquí en Paraguay a mí me tocó organizar y vivir el centenario los 100 años y 25 años después tengo la satisfacción también de dar gracias a Dios junto a todos mis hermanos salesianos por todo lo que se ha vivido y se ha hecho en este largo periodo de tiempo el recibimiento que la sociedad del pueblo paraguayo desde las autoridades eclesiásticas políticas pero sobre todo el pueblo sencillo paraguayo me ha dispensado ha sido de una inimaginable yo sabía que la gente me quería pero no imaginaba que fuese tanto así que ha sido un cúmulo de emociones de sentimientos que me llenan muchísimo y que agradezco de todo corazón hemos tenido momentos gloriosos en Concepción unas pocas horas allá en tu ciudad natal ayer en la parroquia Domingo Sabio y en fin en los distintos encuentros que voy teniendo con grupos sobre todo porque no acepto absolutamente ir a una familia en particular porque daría el gusto a dos, tres, cuatro familias y disgustaría a miles entonces son encuentros comunitarios grupales donde una buena cantidad de personas pueden saludarme y yo también a ellas estoy muy contento y muy agradecido y es para mí una revitalización de mis raíces ya paraguayas muy bien le agradecemos al Cardenal Cristóbal López por este tiempo tan gentil como él nos va hablando así tan sencillamente de una experiencia riquísima podríamos seguir horas y horas porque le conocemos que él es comunicador por excelencia cosas maravillosas y yo recuerdo porque cuando me ordena el sacerdote te eligieron de superior inspector después trabajamos también los 100 años y justamente estábamos comenzando yo por lo menos comenzaba con la cuestión de la comunicación también algo muy lindo y que ahora queremos utilizarlo siempre para el bien y la evangelización de nuestra nación así que le agradecemos Cristóbal López y un último saludo entonces y despedida ya del pueblo paraguayo Jesús en el Evangelio nos dice busquen el reino de Dios primeramente y su justicia y lo demás se les dará por añadidura que realmente entre todos podamos decir todos los días venga a nosotros tu reino señor es mi lema de obispo venga a nosotros tu reino y que podamos comprometer nuestras fuerzas nuestra inteligencia nuestras energías nuestras cualidades al servicio del reino de Dios porque esa es la misión que Jesucristo vino a cumplir al mundo y esa es la misión que nos corresponde como iglesia y como cristianos que el Señor les bendiga nos puede dar una bendición monseñor si señor que el Dios único y misericordioso el que es Padre Hijo y Espíritu Santo les bendiga y su bendición permanezca siempre con ustedes amén muchísimas gracias Música 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 Música